Tener la satisfacción de ganar, porque cuando no ganas, también recibir una ficha cuando te dicen no ganaste por esto, por esto y por eso. Entonces eso implica una oportunidad de mejora importante si sabes considerar lo que un jurado te dice respecto de los quesos. Entonces, en el caso de que Quesos Migue haya participado y haya ganado en tantos concursos, estamos hablando del año 2004 a la fecha de 20 años, 300 quesos en más de 15 premios por año. Entonces esto no es poco y encima, como hablábamos recién con Miguel, el hecho de que te evalúen jurados internacionales y que logres una medalla de oro, bueno, le da el prestigio que lógicamente tiene esta marca a nivel nacional. El que está hablando es Gerardo Echeverría, está conduciendo, va a empezar allá a probar algunos quesos que le han sacado esta cobertura, este envase que tiene, ¿qué se llama? Termo... Tenemos presentaciones, Quesos Migue presenta en Orma, presenta envasador vacío como alguna de las cuñas que tenemos acá los quesos duros y todo lo que es envase termo formado para las porciones de los quesos saborizados. Excelente presentación. Algunos mensajes de Gerardo Veronese, el director de producción de Quesos La Boheme, de Quesos Especiales, Mario Almada desde Santa Fe, nos saluda, también un abrazo para él que siempre se comunica, muy gentil. Juan Mendoza dice, epa, vino y cerveza. Bien, me lo puedo explicar porque me dice Juan que estamos en fiesta, no, 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 no es así. Estamos empezando a incorporar, maridar, la maridación de los quesos con las bebidas que realmente hay que maridar. Esta maridación de hoy, o este maridaje de hoy, perdón por el término, lo ha propuesto justamente Miguel Nuseco. ¿Por qué? Porque los quesos saborizados los vamos a maridar con cerveza, cerveza light, y lógicamente un queso duro con esta terminación, con estos años de maduración, tiene que ir con un tinto, un malbec, pero con mucho roble. Entonces, esto lo vamos a hacer, esto lo vamos a hacer hoy, de todo el panel de quesos que nos ha mandado y al cual le agradecemos muchísimo, vamos a degustar un queso con hierbas, recomendado por él mismo, un ahumado, también recomendado, y yo me tomé el atrevimiento de sacar dos quesos duros, que mejor hablo hoy, que era el parmesano y el provola. Vale, muy bien, presentado todo, ya estamos en segundos nada más, no le corremos la vista a esa mesa tan tan atractiva que tiene nuestro inmenso amigo Gerardo Echeverría, el vasco Echeverría, porque todo el mundo, cuando vino, mandad un saludo al vasco, mandad un saludo al vasco, el vasco es nada más y nada menos que Gerardo Echeverría, que prestigia esta mesa, que prestigia este programa, sábado tras sábado, y le cuento que a esta hora la temperatura en Rafael alcanza a los 20 grados, en Villa María estamos bien pareciditos, también en Buenos Aires un poquito por abajo, le cuento en materia de lechería, para adentrarnos un poquito y para darle un poco de tiempo también al corte del queso, y para que podamos ir probándolo y contando qué se experimenta a nivel de sabor con estos quesos, que esta fue una semana bastante dura y difícil nuevamente para los quesos en la República Argentina, básicamente porque está muy, muy, muy difícil aumentar los valores en tranquera de tambo, perdón, en puerta de fábrica, y la leche aumentó un 6,53%, y ¿cómo se paga esto si no se puede aumentar en puerta de fábrica? Y acá vienen de nuevo las complicaciones que se multiplican lamentablemente en las pibes que se hacen, como la de Miguel, como la de tantos otros que hacen patria día a día produciendo alimentos de altísima calidad. Va comenzando también y colaborando, estamos transmitiendo por el Instagram Live, en directo, y el maestro Gerardo Echeverría dice. Bien, comenzamos por el queso de pasta semidura con finas hierbas, la verdad un queso excelentemente terminado, una calidad de las finas hierbas que le da esta tonalidad propia a esta saborización, realmente increíble, sin duda tengo como colaboradora de todos los sábados a Verónica, que ya hizo su parte, ya entró, y que además es importante que opine alguien que es consumidora de queso, no tiene por qué hablar de la terminación del queso o lo demás. Así que me gustaría, Verónica, ¿qué te pareció este queso de finas hierbas? Realmente muy rico, qué bueno, a mí me encantan, digamos, estos quesos que tienen algún touch, algún toque, y parece ya como que estás comiendo un pedacito de pizza, porque tiene el saborcito ese de la orégano. Bien, vamos incorporando gente también a lo que dice la cata. El olor lo que nos llama. Nos llama un poco. No se olviden del aula. Está nuestro productor, Gerard Luciano Aguilar, que primero, ah, Luciano, primero lo huele. A mí me gusta oler la comida, pero no como falta de respeto, sino como... No, 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 es parte de incentivar las papillas degustativas, ¿eh? No te olvides que siempre que vos pruebes algo, primero, esto se destaca mucho, ¿sabes dónde? En el chocolate. De gustar chocolate implica un tiempo razonable de, bueno, olerlo, de sentirle sus aromas, de sentirle sus sabores, y realmente después incorporarlo a la boca y dejarlo en la boca. La boca le va a dar temperatura y le va a dar un trabajo mecánico propio donde este alimento se va a ir empezando a desmenuzar y va a expresar todo su potencial en sabor, que es lo que estamos queriendo hacer. Y además, cosa que ya también empezó Luciano, a hacer el maridaje con la cerveza, que ya nos avisó. ¿Era con ese queso? ¿Era con... o mezcló, no, mezcló. Me parece que mezcló. No, no mezcló con ese queso porque está en el tal. Bien, vamos a incorporar y saludar al ingeniero Germán Caseta. Germancito, llegate por aquí, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Estaba escuchando hace un rato y me vine porque estos quesos realmente son muy buenos. Muy buenos. Los vamos a invitar al ingeniero Caseta. ¿Con qué puede arrancar? Ya arrancó con finas hierbas. ¿Finas hierbas? Sí. Y ahora lo vamos a convidar. Esto yo te sugiero que primero lo vuelas en este tiempo y después lo incorporas. ¿Le explicamos ese queso que le has puesto tanto énfasis? Le pusimos énfasis porque la tecnología de los alimentos ahumados en general, hoy ha adquirido la posibilidad de incorporar como ingrediente lo que es el humo líquido, que también nos lo permite el código alimentario argentino, cosa que no es poca cosa. Entonces, vamos a ver una enorme cantidad de alimentos ahumados, pero que en realidad tiene como ingrediente un humo líquido, un líquido con diferentes aromas, inclusive a la madera que vos quieras. Recién nos contó Miguel, y por eso lo hice destacar, porque la verdad que tiene un costo diferente, tiene un tratamiento diferente, tiene muchas cosas que lo hacen así, que él hace un molde de quesos de 12 kilos y que después le da un ahumado en cámara, o sea, él genera el humo para que se incorpore el queso. ¿Qué es lo importante? Muchas veces, en este tipo de productos sobre todo, el queso no llega a toda la masa del queso, pero bueno, me podrás decir que está espectacular y que toda la masa del queso ha adquirido el gusto o sabor a humo. Bien, ¿qué opinión tienes, Germán? Muy buen queso, y realmente se siente el ahumado al sentirle con el olfato y en el gusto muchísimo. Te soy franco, a mí me cuesta el tema del ahumado. ¿Te gusta? No, no, al revés. ¿No te gusta? No, no este en particular, en general me parece que el ahumado es como que difumina el verdadero sabor. No sé, tengo esto, digamos, en mi percepción. Hay culturas, por ejemplo, el que come la carne, lechón, cordero, el que come la carne, que no le pone más que sal porque necesita tener la apreciación del sabor de la carne porque le pone chimichurra, donde opacamos un montón de cuestiones propias del alimento que estamos consumiendo. Bueno, acá pasa algo similar, nos permiten a través de un queso incorporar sabores que si bien pierden el sabor original de estos productos, incorporamos algo que no lo tenemos todos los días, como en las especies, las fines hierbas, el humo y algunas otras que verás acá que hay ajíes y orégano y bueno, de todo un poco. Gerardo, esto tiene que ver, digamos, con una demanda del consumidor de estas variaciones en sabores de los quesos, en incorporar. La gente cada vez más pide un quesito con orégano. Esto es, digamos, para comer queso están todas las variedades y los comemos como tales. Pero por ahí nos damos estas sensaciones especiales de incorporar otros sabores con el mismo alimento. El hecho de hacer queso saborizado, hay un mercado potencial, perdón, hay un mercado real, que si vos te fijas, nunca vas a comprar una horma en tu casa de un queso saborizado. Salvo que compres un pepato, que sí, ya es un queso duro, un sardo con pimienta. Pero digamos, fíjate vos que todos los porcionados que vos tengas en las góndolas, van a ser de este tamaño, más o menos. ¿Por qué? Porque es simplemente un touch que le damos a la alimentación con la incorporación de estos saborizados. Una cosa que no dije, que es importante, en algunos alimentos el humo se utiliza como conservador microbiológico. Entonces, con algunas leñas especiales o algunas maderas especiales. En este caso no, en este caso solamente estamos saborizando. Bien, estamos en la cata de los quesos migue, producidos en Beria, muy cerquita de Junín, aliso en la Ruta 7, en la Laguna de Picasa, estamos en ese lugar, en el norte de la provincia de Buenos Aires, que gentilmente nos ha brindado una muy buena cantidad de quesos. Y el maestro, el conductor de este ciclo, que es Gerardo Echeverría, está maridando también.